Y-y-ya, 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 P-ensábamos que Baps era dulce sin igual Una amiga más parecía que era real Pero no era así, solo quería molestar Era muy linda, ahora bulea sin parar ¿Dónde vamos va? ¡Un paso más allá! Babsip, babsip, ¿qué vamos a hacer? Hay una bully y tú estás molestando sin parar Babsip, babsip, va detrás de ti, corre, vuela, hazlo así, pero vete de aquí Babsip, babsip, nos hace mal aquí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mala es, cruel también, se enfurece y violenta es Podría ser nice, podría ser real, triste es cuando está al revés Paxi, Paxi, eres muy mala Paxi, Paxi, eres muy mala Paxi, Paxi, eres muy mala, sí